qué tal amigos esta es para ti apunta la fecha sábado 5 de diciembre royal casino presenta a la orquesta guau que son un gris con su servidor en un derroche de salsa sabor y bebé te prometo que vas a gozar como nunca entrada gratis sólo se paga lo que comas y lo que vas a gozar hermano ese día te garantizo te vamos a poner a bailar a la máquina no te lo pierdas después no llores no 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 no